Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Pregunta 46 ¿Qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del Padre? Respuesta Jesucristo nos revela que Dios es Padre, no sólo en cuanto es Creador del Universo y del Hombre, sino, sobre todo, porque engendra eternamente en su seno al Hijo, que es su verbo, resplandor de su gloria e impronta de su sustancia. Hebreos 1.3 Pregunta 47 ¿Quién es el Espíritu Santo que Jesucristo nos ha revelado? Respuesta El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo. Procede del Padre, Juan 15.26 Que es principio, sin principio y origen de toda la vida trinitaria. Y procede también del Hijo, en latín Filioque. Por el don eterno que el Padre hace al Hijo. El Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo encarnado, guía a la Iglesia hasta el conocimiento de la verdad plena. Juan 16.13 Pregunta 48 ¿Cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria? La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres divinas personas son un solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente distintas entre sí, por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo. El Hijo es engendrado por el Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pregunta 49 ¿Cómo obran las tres divinas personas? Respuesta Inseparables en su única sustancia. Las divinas personas son también inseparables en su obrar. La Trinidad tiene una sola y misma operación. Pero, en el único obrar divino, cada persona se hace presente según el modo que le es propio en la Trinidad. Citación de Santa Isabel de la Trinidad Dios mío, Trinidad a quien adoro, pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu marada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté ahí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración entregas y no reservas a tu acción creadora. Pregunta 50 ¿Qué significa que Dios es todopoderoso? Respuesta Dios se ha revelado como el fuerte, el valeroso. Salmo 24, versículo 8 Su omnipotencia es universal, misteriosa y se manifiesta en la creación del mundo, de la nada y del hombre por amor, pero sobre todo en la encarnación y en la resurrección de su hijo, en el don de la adopción filial y en el perdón de los pecados. Por esto la iglesia en su oración se dirige a Dios todopoderoso y eterno. En latín Omnipotens sempiterne Deus Pregunta 51 ¿Por qué es importante afirmar que en el principio Dios creó el cielo y la tierra? Es importante afirmar que en el principio Dios creó el cielo y la tierra porque la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. Manifiesta su amor omnipotente y lleno de sabiduría. Es el primer paso hacia la alianza del Dios único con su pueblo. Es el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. Es la primera respuesta a los interrogantes fundamentales sobre nuestro origen y nuestro fin. Pregunta 52 ¿Quién ha creado el mundo? Respuesta El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio único e indivisible del mundo, aunque la obra de la creación se atribuye especialmente a Dios Padre. Pregunta 53 ¿Para qué ha sido creado el mundo? Respuesta El mundo ha sido creado para gloria de Dios, el cual ha querido manifestar y comunicar su bondad, verdad y belleza. El fin último de la creación es que Dios en Cristo pueda ser todo en todos. Primera carta a los Corintios 15, 28 Para gloria suya y para nuestra felicidad. Como decía San Ireneo de Lyon Porque la gloria de Dios es que el hombre viva y la vida del hombre es la visión de Dios. Pregunta 54 Pregunta 54 ¿Cómo ha creado Dios el universo? Respuesta Dios ha creado el universo libremente, con sabiduría y amor. El mundo no es el universo libremente, con sabiduría y amor. El mundo no es el fruto de una necesidad, de un destino ciego o del azar. Dios crea de la nada, ex níquilo en latín. Segundo libro de los Macabeos 7, 28 Un mundo ordenado y bueno que Él transciende de modo infinito. Dios conserva en el ser el mundo que ha creado y lo sostiene, dándole la capacidad de actuar y llevándolo a su realización por medio de su Hijo y del Espíritu Santo. Pregunta 55 ¿En qué consiste la providencia divina? La divina providencia consiste en las disposiciones con las que Dios conduce a sus criaturas a la perfección última, a la que Él mismo las ha llamado. Dios es el autor soberano de su designio. Pero, para realizarlo, se sirve también de la cooperación de sus criaturas, otorgando al mismo tiempo a éstas la dignidad de obrar por sí mismas, de ser causa unas de otras. Pregunta 56 ¿Cómo colabora el hombre con la providencia divina? Dios otorga y pide al hombre, respetando su libertad, que colabore con la providencia, mediante sus acciones, sus oraciones, pero también con sus sufrimientos, suscitando en el hombre el querer y obrar según sus misericordiosos designios. Filipenses 2, 13 Si Dios es todopoderoso y providente, ¿por qué entonces existe el mal? Al interrogante tan doloroso como misterioso sobre la existencia del mal solamente se puede dar respuesta desde el conjunto de la fe cristiana. Dios no es, en modo alguno, ni directa ni indirectamente, la causa del mal. Él ilumina el misterio del mal en su Hijo Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado para vencer el gran mal moral, que es el pecado de los hombres y que es la raíz de los restantes males. Pregunta 58 ¿Por qué Dios permite el mal? Respuesta La fe nos da la fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. Esto Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo, en efecto, del mayor mal moral, la muerte de su Hijo, Dios ha sacado el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Esta es una noticia. Gracias.